Si cogemos las declaraciones que yo hice en el plan de presentación de Alcorque Estero, verán ustedes que desde el primer momento dije que habría un número de Alcorques que no íbamos a replantar por diversas razones, pero básicamente eran, en primer lugar, porque los árboles no fueran viables y, en segundo lugar, por una cuestión de accesibilidad y, por tanto, yo creo que las personas que tienen alguna dificultad de movilidad o personas que tienen que empujar carritos o sillas de ruedas también tienen derecho a circular por las aceras y que en muchas ocasiones hay Alcorques que lo dificultan considerablemente y, por tanto, yo desde el primer día, si cogemos mis declaraciones, dije que íbamos en el ámbito de los 12.000 aproximadamente, entre 12.000 y 13.000 Alcorques que había vacíos en Madrid, que habría un número que nos íbamos a replantar por esas dos razones. Primero, porque no fueran viables y, segundo, para facilitar el tránsito peatonal de las personas y, especialmente, las que tienen una dificultad de movilidad. Dicho lo cual, miren ustedes los datos de los Alcorques que el anterior equipo de gobierno también cerró en la ciudad de Madrid. Esto no es una cuestión de que este equipo de gobierno clausiera Alcorques y más. Miren los datos del anterior equipo de gobierno. Igual que en relación con la plantación de árboles en la ciudad de Madrid, hemos plantado más de 150.000 árboles. Aquellas que no tienen excesivos conocimientos de botánica pero que, sin embargo, dicen que vaya birria de plantaciones, lo que hay que decirle es que los árboles, al igual que las personas, tenemos un proceso de crecimiento y, por tanto, que no se puede pretender que un árbol tenga el aspecto que debe tener dentro de una serie de años inmediatamente. El Bosque Metropolitano es un grandísimo proyecto de esta ciudad, es un proyecto por el que se han interesado numerosas ciudades, no solo de España, sino en el ámbito internacional, pero el bosque no se hace de un año para otro, sino que se hace, se planta, se cuidan los árboles y acabarán creciendo, que es lo que tienen que hacer. Pero, insisto, los datos son 150.000 árboles que se han plantado en esta legislatura y, al mismo tiempo, en el plan de Alcorques, nosotros no dijimos que lo fuéramos a rellenar todos o que fuéramos a plantar todos. Si cogen ustedes mis declaraciones desde el primer día ya advertí que habría un número de Alcorques que no se pudieran hacer.